El resultado de la votación en todos sus términos es el siguiente. 34 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Ha aprobado en todos sus términos el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la mínima para ocupar un cargo público. En fin es la minuta del Ejecutivo del Estado para su publicación en la previa de judicial del Estado y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para efectos de lo que dispone el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.